Esta escuela en principio se comenzó a construir 2012-2013. Es una escuela que estuvo parada muchísimo tiempo, por fallas de administración desde luego, que la reactivó mi gobierno, que cambió el contratista, contrató otra empresa y la terminamos en tiempo y en forma, en menos, lo restablecimos en mayo del año pasado y ahora lo estamos poniendo en marcha, inaugurándolo formalmente. Esta escuela, además, lleva el nombre de un educador, Tomás Lancelote, que es un educador sanmartiniano de aquí, de San Martín, que está en vida, está viejito, pero toda su familia es una familia educadora, sus hijos son director y vicedirector de otras escuelas técnicas, son dos mellizos, que también son directores de escuelas, toda una familia educadora, para la familia, así que en vida se le ha puesto el nombre de esa escuela. Y, bueno, estamos desde luego conformes, mucha participación de los papás y los nenes, los chicos en la escuela, ¿no? Gobernador, una vez se repite, una vez más se repite la historia, digo, empieza el ciclo lectivo y hay paro docente. ¿Cómo analiza este año? ¿Menor acatamiento o mayor? Bueno, las cifras que tenemos hasta este minuto, ustedes saben que hay un control online, es decir, la asistencia que reportan las directoras online, pasando la planilla de asistencia que firman los docentes, da un acatamiento de solo el 6% de los docentes han hecho paro, solo el 6%, es decir, el 94% restante ha asistido a las escuelas. Ese acatamiento es muy, muy bajo, muy, muy bajo, por lo tanto podemos decir que es un fracaso el paro, creo que ha sido un error del SUTE, plegarse un paro nacional, porque CETERA tiene otra discusión nacional y ha sido, en mi criterio, un error, ha sido un error no haber negociado y accedido como el resto de los gremios estatales, ATE, SUTE, UPCN y todo el resto de los gremios, 12 gremios que han acordado el porcentaje, así que ha sido un error del SUTE, no haber acordado. Y además, también hay un alto acatamiento, una alta asistencia de alumnos, aunque más dispar que en el caso de los docentes, pero hay muchos padres que llevaron sus chicos a la escuela y me imagino que mañana martes va a ser normal, ya normalmente, porque han visto, han experimentado los padres que los docentes fueron hoy masivamente a la escuela.